Muchos jugadores se quejan de que el mundo de los videojuegos ahora mismo funciona a base de franquicias que se van perpetuando una detrás de otra. ¿Tú crees que realmente habéis ofrecido algo nuevo a la saga Castlevania? ¿Te gusta a ti ese sistema de que se vaya continuando una saga? ¿O preferirías hacer algo que fuese, no sé, más original? Hombre, cuando empiezas con una IP, con una franquicia original, tienes el problema de que a la gente le pillas de nuevas, no tienes una base de seguidores, ya que tengan por lo menos el pensamiento de poder comprar tu juego. Entonces tienes que ofrecer algo realmente espectacular. En este caso, pues no sé muy bien por qué se decidió por Castlevania. Yo creo que fue una edición de Konami, imagino que porque después de una saga que tiene 23 o 24 años, que iba ya de capa caída, que no se había sabido adaptar a las nuevas tecnologías, a las nuevas consolas, pues era una serie, una historia que no tenía por qué morir y no sabían cómo reflotarla, entonces buscaron sangre nueva, literalmente. Y curiosamente eligieron España, eligieron un estudio español y están muy contentos con el resultado de ellos también. La verdad es que Konami nos ha comunicado un montón de veces el buen trabajo que hemos hecho y los sorprendidos que están con, no con la calidad, o sea, la calidad sí les ha sorprendido, pero bueno, no nos lo habrían encargado si no fuera por eso, sino por el buen rendimiento en cuanto a tiempos de entrega, teniendo en cuenta el presupuesto del proyecto, el número de gente implicada, ten en cuenta que para un proyecto similar de un juego de hack and slash, típico God of War, que siempre nos comparan con el God of War, no se puede evitar, pues no estoy muy seguro. Creo que la plantilla de Sony Santa Mónica, creo que fueron los que hicieron el God of War 3, creo que eran 250 personas o algo así. Sí, nosotros somos entre 50 y 60. Cuatro veces más. Claro, más sumale asuntos de presupuesto, de nivel técnico, de... Bueno, no hemos hecho un mal trabajo con lo que había, la verdad. No, no, la verdad que no. Pero a ti, particularmente, que nos estabas comentando antes que habías ganado un concurso de ilustración en el último Games Day, que también estuvimos rodándolo, cubriéndolo. ¿Qué es lo que más te llama la atención? ¿Por qué entraste en este mundo de los videojuegos? Por casualidad. Por casualidad. O sea, yo no sabía que existía el mundo del concept art, tal cual como te comentaba antes, como una industria, como algo de lo que se puede vivir, hasta el año anterior de acabar la carrera. Yo estudié Bellas Artes y el último año, como... Bueno, el penúltimo año, como mucha gente, me fui de Erasmus, estuve estudiando fuera y empecé a hacer un proyecto personal de diseño de criaturas. ¿En el curso de Erasmus? Sí, era un proyecto libre y yo elegí ese. ¿En el año de Erasmus? Exacto. ¿Eras el único que estaba estudiando o haciendo algo productivo en su año de Erasmus? Sí, la verdad es que sí. Aparte de subir mi nivel de tolerancia al alcohol, también hice cosas. Pues nada, hubo un chaval que pasaba por allí, que era de Finlandia, que ahora es muy amigo mío, que fue el que me obligó a comprarme la primera Wacom y empecé a trabajar en Photoshop. Me obligó, o sea, me llevó a rastras a la tienda y me hizo comprármela. ¿Qué estás haciendo? Que me dijo, oye, tú eres concept artes, y yo, ¿eso qué es? Y fue el que me dijo, mira, no, hay unos foros, hay gente que se dedica a esto, yo me dedico a esto. El tío trabajaba en videojuegos entonces y tal. Y dije, ostras, realmente esto es una opción. Esto no se haya que hacer con mi carrera, con mi vida, y esto es interesante. Y cuando acabé la carrera y empecé a buscar trabajo como un poseso, pues fue una de las opciones que barajé y me salió bien. ¿Pero tú eras, jugabas mucho a los videojuegos? No demasiado, no he tenido demasiado tiempo para eso. De hecho, ahora mismo no tengo consola. ¡Va, viva! ¿En casa de Herrero, cuchillo de palo? Sí, sí, sí. Sí, yo tengo un juego a PC, me gustan mucho los juegos de estrategia, y algunos juegos, de hecho, el típico hack and slash, como el Castlevania, el God of War o el, ya me he salido la palabra, iba a decir el Shinobi, el Ninja Scrolls, no, el Ninja... Estamos anime, Ninja Scrolls, sí, vale. No, se me ha ido, se me ha ido completamente. Ninja Gaiden. Exacto, no me salía el nombre. Este tipo de juegos me gustan mucho, lo que pasa es que dependo siempre de que alguien me deje una consola para poder jugar. O aquí están en PC. Tan mal se paga esto como para no poder permitirte una consola. No, que va, de hecho, mis compañeros, tengo verdaderos jugones. De hecho, en el estudio ves, encima de muchas torres, están los típicos muñequitos de merchandising, pósters, tal... Es un... lo que es el local es muy genérico. Es un edificio de oficinas, tal, normal y corriente. Pero nos lo hemos personalizado un poquito, cada uno con sus postres de películas favoritas, sobre todo de juegos, hay muchísimos. Ya te digo, hay gente muy fan de los juegos que está ahí porque realmente le apasiona, le gusta muchísimo. Hay otros que no están ahí porque trabajan ahí y punto. ¿Cuántos años llevas trabajando ya? En este estudio llevo cerca de tres años. O sea, pillé más o menos el proyecto al empezar. Vale. Como es un proyecto que me imagino que ya estaba contratado, etcétera, o solo lo de la crisis, no... No nos hemos enterado. Te juro que, de hecho, íbamos fichando plantilla. Me iban llamando amigos míos de, tío, me han despedido de no sé qué, tal. Ah, pues en mi curro estamos fichando gente. Sí, ha sido una burbujita muy saludable de bienestar, de estado de bienestar. Bueno, pues a ver si habéis abierto la veda y prolifera la creación de nuevas empresas que se dediquen al desarrollo de videojuegos en España, vamos. Ojalá, porque talento no falta. Hay mucha gente española que se dedica a la programación, animación o a diseño, a lo que es la parte de arte, que son buenísimos, pero están fuera. Claro. Y como estábamos hablando del concurso de ilustración del Games Day, me imagino que sería más o menos un ambiente parecido, no parecido, si no me refiero, relacionado con el mundo de la fantasía. ¿Es lo que más te atrae dentro de la ilustración? Por ahora sí, por ahora sí. Lo del Games Day era una espinita que tenía clavada porque siempre he sido muy warjamero. Llevo jugando desde que tenía 14 años o algo así y siempre me ha encantado. Y nunca me había planteado si quería ir a un Games Day, pero mira, ahora que vivo en Madrid, se celebra allí, puedo pagar la entrada porque parece que no, pero vale un quintal para lo que es. Ah, sí, nosotros como gratis. Estoy en el pase de prensa, jodido. No, hombre, tampoco es una barbaridad, pero por ese precio me había un concierto, básicamente. Pero mira, decidí probar suerte y de paso a hacer una ilustración con el estilo de Warhammer, que eso es algo que siempre mola, es algo que haces por amor al arte, por así decirlo, y me di el gusto. Y también es que estuvisteis allí, visteis que había cinco ilustraciones. Sí. Pues o ganaba yo o ganaba mi compañero de piso, que también es ilustrador. O sea, uno de los dos tenía que ganar. Como soy profesional, voy y lo gano. Pues sí. ¿No te parece injusto eso? Hombre, si llego a saber cómo estaba la cosa, posiblemente sí. Yo esperaba algo más, sobre todo por lo menos de número de participantes. Había poquísimos. Pero claro, lo comparas con la aceptación que tiene, por ejemplo, el evento del concurso de miniaturas, que vale lo que es el hobby en sí se centra en eso. Pero yo creo que la parte de ilustración y de arte a muchos nos ha captado. Yo desde que empecé a jugar he flipado con las ilustraciones que iba viendo y eso que las antiguas, que las habréis visto, no son ni la mitad de buenas de lo que son las actuales. Claro, es obvio. Y no sé, pienso que es un aspecto del hobby que se debería potenciar. Y ya, por último, es una curiosidad. Nos, con esta mano, que tenéis ya una confianza, ¿no podéis ir a las oficinas de Konami? Yo no. Yo no. Mi jefe, por supuesto, sí. Porque son los que han tratado directamente y son los que, digamos, que tienen cara y nombre y voz y voto. Bueno, voto no lo sé, pero voz sí. Y han tratado directamente con la cúpula o con el equipo productivo de Kojima Productions y de Konami. Nosotros, si por casualidad se acuerdan de mi cara o de mi trabajo, ya me daré con un canto y los dientes. Bueno, pues, desde aquí vamos a decirle señor Kojima. Este es Diego Hitzberg, que es el gran ilustrador de su último juego. Castelvaria. Nosotros te vendemos, tío. Bien, no. Lo demás ya. Muchísimas gracias. Hemos dicho que eras una de las estrellas del salón y realmente, pues, es verdad. Bueno, yo no hay muchas. A tu pesar. Muchas gracias, amigo. De nada, hombre, un placer.